En Estados Unidos, el último día del 2023 se escribe en números como 123123, es decir, 12 por el mes, 31 por el día y 23 por el año. La secuencia, que no se repetirá nunca más, ha generado un interés sin igual entre parejas de todo el mundo que quieren darse el sí en Las Vegas, precisamente en esa fecha única. Al parecer se trata de una tendencia que se presenta cada vez que la fecha tiene números originales. Tenemos el ejemplo del año pasado del 2-22-22, el febrero 22 del 2022, ¿verdad? Una fecha que ese día fue extraordinario, muchísimas bodas récord. El 12-31-23 va a ser muy emocionante para todos, va a ser un día que todos van a querer porque es 123123. Es tal la demanda que no hace falta Capilla para casarse. Pero también ellos van a venir aquí a casarse, al símbolo de Las Vegas, porque este es el símbolo, digamos, de la ciudad. Entonces, al ser el símbolo de la ciudad, la gente prefiere venir acá. Yo he casado a muchas personas aquí. De acuerdo con varias Capillas de la ciudad, las reservaciones para ceremonias de todo tipo ya sobrepasan las cifras habituales, que generalmente no pasan de 550 para la víspera de Año Nuevo. El 7 de julio del 2007 se casaron casi 5.000 parejas en la ciudad de Las Vegas. Ese, precisamente, es el récord que se espera batir durante la víspera de este Año Nuevo, con todas las parejas que contraerán nupcias en las capillas que, como esta, están preparadas para las masivas recepciones. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Voz de América, Las Vegas.